Pues la verdad que usted se dio cuenta hoy de la euforia de la gente. Lástima la falta de tiempo, que la verdad faltó la ida a la Universidad de Tolima. Tenemos mucha participación de los estudiantes. Sé que por tiempo no se ha podido. Pero la verdad estamos optimistas con los resultados. Y lo que queremos es que ese discurso que usted ha tenido en los últimos 15 días, donde ha subido el doble, que hoy lo escuchamos hablando claro por RCN, ese discurso es el que ha venido pegando duro en los últimos 15 días. Es un discurso donde se identifica la diferencia del polo con los otros candidatos, incluido Mocos. Por ejemplo, vemos la importancia que han hablado las madres comunitarias, un punto que es vital, los trabajadores para evitar ese acoso laboral en ese sentido. Y también el amor por la vida. O sea, nosotros tenemos que... Los del polo somos el amor por la vida. Los del polo queremos la vida. No somos guerrilleros ni somos matones. Al contrario, somos enamorados de la vida, de la risa, de la felicidad. Somos los tipos que proveemos por la... Porque la gente vive bien, la sociedad social, la equidad. Entonces, yo como le he tenido a usted ese seguimiento potente y por todo, y por ellos y por todo, ese discurso en los últimos 15 días ha sido excelente. Entonces, la verdad, por ejemplo, nosotros planteamos en nuestro grupo la pelea con Chávez, dejarla a un lado, porque la verdad que nosotros Chávez no nos interesa en nada, pero sí nos interesa que el candidato ha ganado en todas las entrevistas, en todo, ha ganado. Y la gente dice, es el más bueno, es el más inteligente, el que tiene todo el común. Entonces, a eso hay que apuntar y a eso que vamos nosotros a trabajar. Y voto inteligente, voto inteligente, ese es otro punto importante, porque la verdad que tenemos las razones en todos los puntos. Y si tenemos la razón, tenemos que masificarla. Aquí falta más publicidad radial, por ejemplo, aquí falta mucho más publicidad, no sé, que por poco de recursos, falta publicidad televisiva. Ese discurso de hoy hay que masificarlo, por ejemplo, en todos los polimenses y todos los de Ibagué. Y la verdad que Dios quiera que nos vaya bien, porque hoy es el tiempo fuerte. Yo quiero un aplauso para todos los de la comunidad municipal y departamental, que nos bajamos, que nos trabajamos.